¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual son lo que son. Infecciones que se presentan por contacto sexual que ha tenido alguna persona. Estas infecciones realmente se presentan en persona a través de síntomas. Y estos síntomas, por supuesto, si la persona no se atiende a tiempo, puede causar problemas más adelante, especialmente en la mujer, igual que en el hombre. Incluimos la clamidia, que es la más reportada. Incluimos la gonorrea, sífilis y, por supuesto, el VIH. Si las personas tienen síntomas, definitivamente van a tener que venir a un médico y hacerse ver, porque tener un síntoma es algo que molesta a la persona y es el momento de salir a ver un doctor. Y hay muchas personas que no presentan síntomas e igualmente tienen que venir a ver un doctor si saben que han tenido contacto sexual con alguien que no conocen muy bien. Y es importante saber su estatus de cualquier enfermedad. Si tienen alguna infección, igualmente se pueden tratar y otras que definitivamente no son curables, pero son tratables. Recuerden que la salud sexual es igual que la salud del cuerpo en términos generales. Es parte de su cuerpo. No tengan vergüenza de presentarse en una clínica. Vengan a los servicios. Sencillamente pregunten. Tenemos mucha información y recursos que podemos ofrecer a las personas para que estén claros de su salud. La salud es lo primero.